Hola amigos que tal, los saluda a nuevos amigos de Igualmando Martínez Juárez aquí desde el canal de Detalles y Arreglísimos con un nuevo video el día de hoy estoy muy muy contento porque el recibimiento que hemos tenido con los otros videos nos han llegado mensajes afortunadamente y sabemos que esto es poco a poco pero eso no nos va a impedir que nosotros sigamos avanzando y que sigamos brindándole un poco de nuestras ideas bueno el día de hoy vamos a hacer un arreglo para nuevo bebé o para baby shower facilísimo como los anteriores y poco a poco vamos a ir subiendo la complejidad de este tipo de videos entonces comenzamos, si quieres verlo, quédate bueno ahora si comenzamos con nuestro tutorial de baby shower que es lo que vamos a necesitar el día de hoy vamos a necesitar una base de madera en este caso es de 20x20 pintada en tono azul y ya está pegada la espuma la espuma se pega con silicón caliente, no con silicón frío por tratar un poco más de pegar y si ya lo necesitan es para optimizar su tiempo vamos a necesitar también peyón, en tono azul es como una tela, esta la pueden conseguir en las tiendas de manualidades fácil de encontrar, es muy económica también necesitamos un globo, en este caso es de bebé chocolates, aquí ya avance un poco y ahorita les explico como va a quedar hice unas impresiones, un palito de madera, un pedazo de curling aquí, popotes, cúter, tijera y silicón bueno vamos a empezar con este video, es muy fácil como les repito, no es algo complicado vamos a empezar enrollando en nuestro palito, solo vamos a colocar un poco de silicón en nuestra dorita y comenzamos a girar cortamos cortamos y le colocamos un poco de silicón en la parte de abajo aquí está nuestra varita ahora le vamos a pegar nuestros letreritos, en mi caso dice es niño, se llama y en blanco para notar el nombre del niño si ustedes ya lo saben pueden ya hacer la impresión o ese tipo pueden ir a un lugar donde realicen también ese tipo de trabajos y ya pedirles como quieren que quede sus etiquetas le vamos a poner un poco de silicón y pegamos 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 esperamos un poquito a que seque es rápido, nos toca mucho y nos va a quedar así ya tenemos nuestro letrerito y pegamos en nuestra caja de madera que vamos a hacer lo vamos a insertar en la parte central trasera no en medio y en el central sino para atrás le colocamos un poco más de silicón ahora ahora nuestros chocolates que es lo que hice con ellos vamos a tomar un pedazo de papel metálico o cualquier tipo de papel que ustedes estén eligiendo no tiene que ser metálico puede ser el mismo que yo no puede ser papel de arreglado o lo que ustedes quieran y envolvemos nuestro chocolate le vamos a pegar un poquito de silicón o cinta si tiene y pegamos aquí lo que hice se puede doblarlo después de eso le pegué un pedazo de pomodoro y lo puse le ponemos nuevamente un poco más de silicón como les repito pueden hacerlo con cinta pegamos y solamente recortamos y así es como le van a ir haciendo con todas sus barras de chocolate pueden dejarle el enfoque original si usan pero en este caso para que me combine bien con mi arreglo fue que hice este procedimiento y se va a ver mucho mejor en el trabajo terminado ahora lo que vamos a hacer es que nuestro globo lo vamos a insertar acá vamos a tomar un pedazo de pomodoro le colocamos un poco de silicón igual a esto y lo insertamos y ahora vamos a colocar nuestros chocolates y ahora vamos a colocar en la parte de atrás de mi globo lo que hice fue poner un pedazo de popote porque este globo pues ya lo tenia y lo que hice una vez fue pegarle un pedazo de popotito para que se mantuviera firme porque como me pasaba el tiempo los globos se pueden ir cayendose o en el caso de los que tienen si van de como la cabeza es muy grande el bebe y de irse hacia el frente usamos chocolates y comenzamos a insertar y ya estan nuestros chocolates insertados ahora como ultimo paso lo que vamos a hacer es solamente ir rellenando con el peyón eso es facilisimo tambien lo unigo que hacen es esto coloca su peyón su popote perdón en la parte central del peyón y por dentro de aquí ahora le van a poner el silicón en donde vean que este un doblez donde haya un pedazo de peyón abajo y este el doblez arriba de otro pedazo porque si le ponen el silicón en donde solamente haya un pedacito de peyón tocando directamente con el popote este se va a quemar y se va a pegar al popote y va a ser un problema la van a sacar aquí donde esta mi doblez le voy a poner una agujita y lo cierro y asi vamos a ir rellenando por todo y acá si acabamos de rellenar tambien platen de rellenar entre sus chocolates para que no se vea la espuma y esto le va a dar una mejor presentación ahí está y ya quedó nuestro salto de leche como pueden ver es niño, se llama, aquí pueden notar su nombre a un bebé y los colores por eso les comentaba que el cubierro chocolate es para que se vea mucho mejor bueno pues eso fue todo por el día de hoy de verdad les pido que se suscriban vamos a empezar a colocar como les mencioné al principio del video arreglos un poquito más complejos poco a poco solamente hay que ver la respuesta de nuestro público para nosotros empezar a dar ideas un poquito más elaboradas y claro si tú también quieres ideas sencillas que no lleven mucho trabajo inclusive porque te cuesta un poquito hacer arreglos de este tipo podemos seguir en la misma línea o podemos ir intercalando este tipo de arreglos eso ya depende de ustedes esperamos sus comentarios acá abajo suscríbanse también a nuestro canal pueden entrar a nuestro Facebook está el de arreglísimos, el de detalles entra en nuestro Twitter, en nuestro Instagram ahí también pueden seguirnos hay muchas formas esperamos que les haya gustado y nos vemos en el próximo video y recuerda que la imaginación es como tus sueños solo es cuestión de accionar para lograr los resultados que tuvieras nos vemos en el próximo video los saludos de su amigo Diego Armando Martínez Juárez hasta luego gracias ¡Gracias! ¡Gracias!